EADS cede su nombre a Airbus para la apelación general del Consorcio Aeronáutico Europeo y unifica sus actividades de defensa y espaciales. Tal como se había avanzado hace unas semanas, el gigante europeo ha reorganizado su estructura con tres divisiones. Airbus para los aviones civiles, Airbus Defense and Space en la que se integran los aviones militares y Airbus Helicópteros para los helicópteros y hasta ahora Eurocopter. Airbus representa dos tercios de nuestros ingresos y es nuestra división más conocida internacionalmente, mientras que EADS nunca fue un nombre familiar más allá de las naciones europeas, justificó el presidente el alemán Tom Enders. Y segunda razón para este cambio se trata de consolidar nuestro negocio de defensa y espacial y convertirlo en más competitivo y espero que con más ganancias en el futuro. Otro de los anuncios importantes es que esta nueva división de defensa y espacio tendrá su sede central en la ciudad germana de Múnich. La adopción general de la apelación Airbus tuvo un argumento añadido en la presentación de resultados semestrales del consorcio que progresaron en un 30% sobre todo por más ventas de las previstas de aviones civiles.